¿Tú me digas? Sí, 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 yo creo que... Y espero que el techo no esté ahí. Otro récord, algo histórico lo que ha hecho hoy. Y como he dicho antes, no márquenme los goles que ha podido marcar no solo hoy, sino otros partidos. Todo lo que aporta el equipo con su talento es con lo que yo me quedo. Una actuación espectacular. Gracias. Bueno, yo también diría que lo suplo. A veces se lo sentimiento. ¿Continuó? Se lo diré seguramente a mí, si tengo algún día. Pero bueno, creo que para nosotros, como he dicho, es una suerte todo lo que nos da, lo que aporta el equipo, también para el aficionado todo lo que supone venir a ver al Barça y que esté Leo. Yo seguramente, pues, la aficionado será muy contenta con la actuación de Leo y también del resultado. El público correó tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, sí. Un cántico. ¿Qué más lo sentiste y qué significa para ti? No, feliz, feliz. Me he sentido muy querido y, bueno, una etapa muy bonita la que estamos viviendo. También personal, también, muy contento. También correaron el nombre de Guardiola, como un significado para que se quede. Sí, sí, sí. Viene siendo habitual. Yo creo que el míster tiene que tomar esa decisión. Él respetamos por qué decisión que vaya a tomar al respecto. Pero bueno, confiamos en Casisea, que si quede mucho señor más con nosotros, será importante para que el Barça siga ganando, sobre todo. ¿Qué equipo lo quieren enfrentar en cuartos de final? No, 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 no. Vamos a mirar adelante. Ahora tenemos partidos todavía de liga por delante. Y en el caso de que, bueno, se confirme ya el cuadro para que pasen todos al solteo, ya veremos. Pero nunca hemos mirado a un equipo como para descartarlo. Si nos toca, vamos a afrontar a cualquier emanatoria ante cualquier equipo. ¿Sí? Gracias.